Acepto que te vi con otro y me murió, no te lo niego Contigo fui un hijo, te no espero, perdón, como odio los mensajes que escribí Quise borrarlo pero rápido los vistes, yo te juzgaba pero tú sabías de mí más que yo de ti No sé qué me pasó ayer, se parecía tanto a ti cuando te conocí por eso fallé Es que con el tiempo cambiamos y nos acostumbremos pensando que todo marcha bien No sé qué me pasó ayer, se parecía tanto a ti cuando te conocí por eso fallé Es que con el tiempo cambiamos y nos acostumbremos pensando que todo marcha bien Fue lo que de ti me enamoré y de la nada por costumbre la malla se fue Pensaba que esa noche la encontré por eso te fallé No quería hacerlo baby pero voy aquí pensando en nosotros Al tratar de reemplazarte en otro lado terminé, loco con el corazón rojo Eso quedo en el ayer, te lo juro que me estoy portando bien Y el amor nunca se mueve, se acaba el cariño También te perdono si me hiciste lo mismo Pasamos muchas fases, quedamos sin disfraces Y quiero estar contigo, pase lo que pase Como odio los mensajes que escribí Quise borrarlos pero rápido los vistes Yo te juzgaba pero tú sabías de mí más que yo de ti No sé qué me pasó ayer, se parecía tanto a ti cuando te conocí por eso fallé Es que con el tiempo cambiamos y nos acostumbramos pensando que todo marcha bien No sé qué me pasó ayer, se parecía tanto a ti cuando te conocí por eso fallé Es que con el tiempo cambiamos y nos acostumbramos pensando que todo marcha bien Acepto que te vi con otro y me molió No te lo niego, contigo fui un igual Tú no espero, perdón Ah, como odio los mensajes que escribí Quise borrarlos pero rápido los vistes Yo te juzgaba pero tú sabías de mí más que yo de ti No sé qué me pasó ayer, se parecía tanto a ti cuando te conocí por eso fallé Es que con el tiempo cambiamos y nos acostumbramos pensando que todo marcha bien Nexu Dime, Wally Loco con el corazón roto Radio, baby Loco con el corazón roto 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 Loco con el corazón roto